Para el día de hoy vamos a estar probando combinaciones raras de comida colombiana Vamos a ir a comprarlas y ya nos vemos Muchas de estas cosas yo no las he probado así que me hacen mucha ilusión probarlas A mi me gusta mucho el dulce y la mayoría de estas combinaciones son dulces Entonces pues por eso es que me hace ilusión Ya nos encontramos con todas las cosas acá, estamos en la casa de Cristian, ¿cómo está Cristian? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a mi casa ¿Cuál ya ha probado? Por lo que leí, pues las galletas con café, el pollo bróster con miel y ninguna más Entonces ¿cuál le hace ilusión probar? No, pues yo sé que el pollo bróster... No, pero que no haya probado Que no haya probado... Sí, que no haya probado, se diga, uve De pronto, pues yo creo que de pronto el frutinho con azúcar va a ser chévere, o sea va a saber bien Pues porque el frutinho es dulcecito, pues azúcar, entonces yo creo que esa va a ser buena Pero digamos la peor, no entiendo cómo arequipe con salchichón suena muy loco O sea, de pronto sea bueno, pero suena loco O sea, expectativa cero Bueno, pues vamos a probarlas todas a ver cómo nos va Vamos a empezar con los chitos con arequipe ¿Chitos con arequipe? Chitos con arequipe, vamos a ver cómo nos va porque la verdad a mí me suena raro A mí me suena fero Raro no, fero No, es que usted se pone a pensar y es dulce con dulce Para mí esto es dulce Pero si trajo chitos naturales Para mí esto es dulce Todo lo que tenga que ver con paquetes y eso es dulce para mí No, sí, claro Hacen los o no, eso lo saco yo Háganle, empiecen, me extraña Uff, no, horrible, se ve horrible ¿Cuánto le da la luna al 10? Hay que puntuar todas Un 6 No está tan mal Pero la mujer está tan bien sin el 6 Y no está tan bueno Van a trabajar para el arequipe del bueno Claro, es que a mí me gustan, son las pelas finas Uy, qué asco El arequipe tapa mucho el sabor de los chichitos Sí, por eso no está tan mal Pero como los tapa, entonces no da gracia Le voy a dar un 6 también Bien 6 me parece una buena calidad, ¿no? Escoja la otra Vamos a probar los choclitos con leche condensada Esos me hacen ilusión Pueden ser buenos Pueden ser buenos porque los choclitos son de limón Dulcecito Entonces puede ser una nueva combinación agri y dulce Sí, puede ser bueno Utiliza la tapa del arequipe Haga los honores Esa está buena Sí Esa está bacana ¿Para qué? Es que yo veo como muy poquita lecherita ¿Cuánto le da? Uy, a esta le voy a dar mucho Uy, le dio harto Está buena Creo que puede ser una nueva religión Está buena, ¿cierto? Está rica porque la leche condensada se combina con el limoncito Sí, de verdad que está O sea, esta Incluso me atrevería a recomendarla Yo voy a dar Un 9 Uy, nada es un 9 No, para mí sí esto Esto es un majar de dioses Uy, pero está buena Sí, está buena De las buenas Yo creo que va a ser de las mejores que vamos a probar Tú también Ahora vamos por algo más líquido Que es un poquito más conocido ¿Qué? Ponimalta con leche Uff La he escuchado Pero nunca la he probado Nunca la he probado Yo lo probé hace varios años Y como que es normal Me sabía que me con leche En ese tiempo No sería ahorita Vamos a ver Vamos a ver Porque no suena tan bueno O sea, esa se la he escuchado bastante Sí ¿Pero eso es caliente o frío? ¿Qué? Esta combinación Es fría Yo creo que dice calienta Puede ser muy mal para su estómago Claro, es que la voy a invatar a popo Bueno, claro que a mí todo me da popo Pues ya hice popo tres veces Y con esta por ahí va a ir tres más Uy, le he hecho mucha leche No, está perfecto El color perfecto Como un café con leche Uff No, está horrible Esta de pinta Le voy a dar un cero Uy, no, 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 no No siento que esta no me va a gustar nada Me trae, papá Uy, está horrible Uy, está horrible Uy, no Madreza, marica Uy, no Está feísimo ¿Falta calentarla? No, falta nada Falta no echarle leche Uy, es que es como si la leche tuviera gas Es como leche con gas Uy, está fea, ¿no? Es como la leche con gas Pero, o sea, no es tan fea O sea, no es que yo me vaya a vomitar con esto Uy, está horrible Está horrible, horrible, horrible Yo le voy a dar un tres Uy, yo también le voy a dar un tres Entonces no está tan horrible Entonces, ¿cuánto es horrible? Horrible es uno No, porque uno Porque no se la va a pasar Uno es que me vomite ¿Por eso? No, usted le va a dar un tres Bueno, entonces no está para vomitarse ¿Quieres pasar? No, papá Para mejorar esto, vamos a comer maracuyá con azúcar Que yo creo que va a ser muy buena Aunque el maracuyá, así, purito, es una fruta bastante ácida Sí, pero pues Es bien ácido Yo sí lo he probado O sea, la traje porque es una combinación personal Mmm, entiendo, 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 entiendo Ojalá Cristian tuviera cuchillos buenos Es que mi mamá me los robó todos Creo que yo nunca he probado el maracuyá así, ni siquiera ¿Así sola nunca? Creo que no O sea, no lo recuerdo nada ¿Solo con jugo? Sí, en jugo Solo he probado maracuyá en jugo O en helado de maracuyá Ya, pues Entonces, lo que usted hace Devolverlo un poquito Ah, y le echa el azúcar allá adentro Le echa el azúcar adentro Ah, vea pues Vea pues, no Yo pensaba que era como de a poquitos No Echa el azúcar y lo revuelve otra vez Usted me dice cuánta Ahí Si una traigo, pues hay tres golettes de azúcar Ah, rica ¿Sí está buena? Sí está buena Me gusta Vamos a ver ¿Y esto no es helado? ¿Qué? El maracuyá ¿Por dentro? Sí ¿No? Le quita el jugo Falta más azúcar Está muy ácido Está muy ácido Está muy marido Mano, tú ya Si le falta como azúcar Pero está buena No, para mí está perfecta Uf Sí está buena ¿Una buena combinación? ¿Cuánto le da? Con un poquito más de azúcar Yo le daría un 8 Bien Con más azúcar Eso es harto A esta le doy para un 6 Yo también le voy a dar un 8 Es una combinación que a mí Siempre me ha gustado Es buena Ahora vamos con la que Cristian dice Que le va a saber muy feo Que es el salchichón Que es el snack Con Arequipe Uy, pesado Arequipe O sea, Arequipe con salchichones Arequipe con carne No lo había pensado así Perdón Pero Uy, aunque es que ese salchichón Es muy bueno Este salchichón es muy rico Ese salchichón es muy bueno Pero es que el Arequipe Le va a quitar todo el sabor O ya el Arequipe tiene un sabor muy No Pero es que este también Tiene un sabor fuerte Es verdad Vamos a ver Solo hay una manera de derivarlo Probándolo Uy, se lo va a echar Así como es Ramón Oble Claro, sí Uy, no, 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 no Uy, no, no Uy, ese panda Uy, no Uy, no Uf, se lo ha hecho hartísimo Y vamos a tener una reacción genuina Al mismo tiempo Uno, dos, tres Ya sé a qué sabe A mí me gusta Sabe a pavo Ay, sí Es verdad Sabe a pavo Y me gusta esta combinación El Arequipe con el salchichón Sabe a pavo Sabe como al pavo que nos comimos en navidad Aquí yo hice acá Exacto Sabe a lo mismo Porque el pavo viene relleno con Uvas, pajas O sea, algunas otras cosas Sí, que se hace Sabe así Así sabe Necesitamos span Echarle Arequipe Y esto La próxima navidad No compren pavo Compren Arequipe Salchichón Se lo ponen Y listo Baratísimo Barato ¿Para qué más? Barato Porque de verdad Sabe muy parecido Sabe muy parecido Y sabe muy bien ¿Cuánto lo puntúa? Le voy a dar un 8 Bien, eso es harto Le voy a dar un 8 Un 8.5 Bueno, bien Porque me gustó mucho la verdad También está entre mis favoritas Sí, está buena Está buena Me sorprendió Yo pensé que iba a ser un 0 Pero no Pero mira, ahí está Vamos a ir con una muy normal Sí ¿Cuál cree que es? El pollito El pollito Es que, de verdad O sea, cuando usted me dijo Las combinaciones Cuando usted trajo el pollo Yo no pensé que el pollo Se fuera a combinar con la miel Porque es que es algo muy normal Para nosotros los colombianos Porque usted le preguntaba Digamos a un peruano Y bueno, no, no va a comer Eso con miel Bueno, puede ser Puede ser Pero aquí es un clásico Sí, aquí en Colombia Aquí es como coger el pollito Del puerito del pollo asado Y meterlo encima de la arepa Ahí está Algo así Sí, es lo mismo ¿Lo compró allá donde compramos En su casa? Sí Ah, sí, bueno Sí, pollo Esto es un 9 Ahora, Uyun, ¿por qué? Toca comer Nunca dejes que sepan Tu próximo movimiento La que sigue Es algo Un poquito normal Para algunas personas Pero para otras No tanto Como que no les gusta tanto Como a Cristian Uy, a mí cuando O sea, cuando yo La gente hace eso Me da como nervios ¿Como cosita? ¿Como escalofrío? Como que se me ponen los callos ríos Se supone que es Esto se puede hacer con cualquier cosa Café, chocolate, tinto Yo lo hago con cualquier cosa Hoy lo vamos a hacer con leche Echar leche al vaso Y llenarlo de galletas Y las de galletas de tu carne Son muy buenas Sí Pero es que esa combinación Uy, no No, no, no Eso parece una sopa Uy, no Es delicioso Uy, no Pero, ¿qué sopa parece? Es la peor sopa La de pajarillas Uy, no Es que eso se ve Feo, weón ¡Feo! No, esto le falta La galleta, Cristian Está muy líquido Uy, weón Perfecto ¿Usted está haciendo Gelatina? Uy, no Uy, no Está re blandito Uy, guacalando Olor rico Uy, es que esto se ve horrible O sea, no me digan que esto O sea A ver si a usted le guste esto Así su sabor sea bueno No me diga que esto No se ve Sí, parece queso Queso crema Pero queso ya masticado Parece queso masticado Parece queso pero masticado Perdón Pero hágale Métale Uy, no, negro Uf Una cosa No, no se ve lo a mí lindroso Pásese, páselo No Es que no sabe feo O sea, no sabe feo Pero a mí no le gustan Sí, pero Pero eso uno siente en la boca Como si estuviera masticando un moco De las mejores cosas que puede existir en esta vida A mí en cambio lo que me gusta es la textura Que como que se desvanezca en la boca Usted era un chiquito que comía tierra Estoy seguro Estoy seguro que usted era de los niños que comían tierra A la leche con galletas Por ahí uno ¿En serio? ¿Está para vomitarse? No lo puedo creer Yo le voy a dar un ocho a las galletas La siguiente de nuevo es con Arequipe Y ahora son los Doritos ¿Qué? A esta le tengo un poco de esperanza O sea, creo que va a saber bien Porque los Doritos sí tienen su toque dulce Tienen algo de dulce Entonces pueden ser buenos Así No es que Arequipe Tiene un sabor muy fuerte ¿Claro, Arequipe? No Pues más que todo Pero siento el sabor a Dorito ahí Divagando con la boca Rico A mí me gustó Yo lo veo muy normal ¿Esta cuánto le da? Progamos un cinco Porque no está mal Pero tampoco se le puede dar absolutamente nada Yo le voy a dar un siete Porque la verdad O sea, lo volvería a hacer Es una buena combinación Como para pasar el trato No No le veo Ni un y va Ni corto ni perezoso Mejor colorado Diez minutos que se han rojado toda la vida Porque siempre está bien con tantos dichos ¿Está mejor la otra o mejor esta? Está mejor la de Arequipe Se pierde mucho la leche condensada No A esto sí le voy a dar un cinco yo Como que no hay un sabor Si no Eso también le va a dar un cinco ¿Está igual? Uy no Ok La que sigue va a ser Azúcar Con Frutinho de Mora Ya está por lo mente O sea, nunca la he probado, ¿cierto? No Esto no sale bien O sea, estoy caído de culo, ¿no? Siento que va a dar a Frutinho Mmm Como Aunque es que el Frutinho tiene un sabor muy fuerte Así Ajá Cuando se lo come así Tiene un sabor muy fuerte Entonces de pronto va a asar Va a bajar ese sabor fuerte Y va a quedar un poquito más dulce Como más pasable Puede ser Vamos a probar Esto dicen que da cáncer Y el papá de Cristian le tiene mucho miedo al cáncer O sea, él dice que todo lo malo puede dar cáncer Según mi papá Todo da cáncer Como lo pensaba Normalito, sí Creo que le echamos mucho azúcar Rico O sea, es que es raro Como que es un dulce ahí ya Pero es quien va a tener esa sensación en la boca Porque como que raspa ¿Cuánto le da esta? Un 6 Yo le da un Un 6 también está bien O sea, no está mal No está mal No me sorprende Sí, no está para comer todos los días Porque es peor cáncer ¿Cuál fue su favorito de todas? Mi favorito fue el pollo con miel Pero lo voy a quitar Porque puede ser muy clásico, ¿no? Entonces mi favorito Impensable Pero yo creo que mi favorito fue El salchichón con arequite Yo creo que podría ser mi favorito Y al principio yo pensé que iba de los peores Pero terminó siendo mi favorita Bueno ¿Y la peor? Yo creo que la leche con polimanta Y las galletas con leche también No, es toda una No, las galletas con leche Es como masticar tierra No, ese no sale tanto a tierra Mi favorita Choclitos Con leche condensada O también la del salchichón con arequipe Sí Las dos están buenas Yo creo que están en mi top Muchas gracias por ver este video Muchas gracias a Cristian por acompañarme el día de hoy Pongan en los comentarios también cuál faltó Que de pronto hacemos una parte 2 Sí, podría Si hay cosas buenas Hacemos parte 2 Estoy seguro que deben tener unas cosas muy raras Entonces puede salir parte 2 Ahí está Suscríbanse que pues vienen muchos más videos este año Este año apenas está iniciando Y nos vemos en un nuevo video Chao pues De likes